Chaca, chaca, chaca y su esposa ¿Me gusta saber? Los Noites de Nueva York Alex Cielo, mira que hermoso baila Alex Cielo Pura VNP La, da, da, da Esta noche en club laburo hacemos sabroso, mira La, da, da, da Saludos especiales para toda la familia Vivando familia Martínez hasta los Ángeles, California Especialmente palaient el Jóyere la maldita Soledad Sorana Va dedicado para Pablo García Ya está bailando Pablito, mira Va dedicado para Pérez Bois Y videoformaciones Pérez Incominador que me va Chiqui-cha, 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 chiqui-cha Mira que hermoso guitarra que se escucha desde la pupa Mira, díselo La, 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 la Colón Esta mañana nos estamos despidiendo, gracias Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Elías y todos los brins Con la banda rumbero de corazón, gracias Sar, 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 sar Chau la guitarra, chau la guitarra Chiqui-cha, 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 chiqui-cha Otra Sonido Nueva Rumba Ahora que se suelta el bajos a poco Rocky Dale con sabor, Rocky Mira que hermoso se baila Esa es la guitarra que se escucha en la sacuda Hasta Acapulco, Guerrero Y Mancito Desde las profundidades del mar En la Acapulco En Camila Ahí va, mira La, 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 la Ajá Ya se va la cumbia, mira, ya se va No, 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 no. Y Mancito En Camila Arriles Que no sabe Eres Que no sabe En Camila Cada Incavina Jorge Rumba